Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión resolveremos algunos ejercicios sobre el tema de los compuestos orgánicos halogenados. Comencemos. En el primer ejercicio nos solicitan que brindemos la nomenclatura correcta para los siguientes compuestos. Comenzando con el primer ejemplo que tenemos en pantalla, debemos recordar que para este tipo de compuestos debemos numerar la cadena más larga que contenga a los sustituyentes halógenos y debemos comenzar por el extremo de la cadena más cercano a los halógenos. En el primer ejemplo deberíamos comenzar la numeración a partir de este átomo de carbono y seguiremos de esta manera. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso nos dejaría entonces con 4 sustituyentes diferentes. Vamos nombrando los sustituyentes en orden alfabético. Tendríamos primero 5 bromo. Luego tendríamos los dos sustituyentes cloro, 1,1 dicloro. Luego tenemos acá un sustituyente etil en el átomo de carbono 3 y finalmente ponemos el nombre de la cadena del alcano que sería heptano. En el siguiente ejemplo vamos a localizar primero la cadena más larga que contenga a los halógenos. Esta cadena se encuentra ubicada en la sección que marcamos en la pantalla. Ahora podemos comenzar la numeración de esa cadena desde cualquiera de los dos extremos debido a que estos están sustituidos cada uno con un halógeno distinto. Recordemos que en este tipo de casos la prioridad la tiene el halógeno más pesado que en este caso es el yodo. De manera que vamos a comenzar la numeración por ese átomo de carbono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. De esta manera vamos a ir numerando los sustituyentes de la siguiente forma. Tenemos primeramente 5 bromo. Luego tenemos un sustituyente butil. Tenemos luego un átomo de cloro en el carbono 4. Tenemos un grupo metil en el átomo de carbono 2. Y finalmente en el átomo de carbono 1 tenemos al yodo. Y cerramos el nombre con pentano correspondiente a la cadena del alcano principal. En el siguiente ejemplo tenemos primeramente en la estructura de la izquierda un ciclo de alcano con varios sustituyentes. Al analizar los sustituyentes tenemos sustituyentes halógenos y sustituyentes de cadenas de carbono. Entre estos dos tipos de sustituyentes tienen la prioridad los halógenos. Y en este caso en específico va a tener prioridad el halógeno más pesado. De manera que el átomo de carbono 1 es el que está unido a los átomos de bromo. Comenzamos la numeración hacia el extremo de la cadena que esté más cerca del grupo sustituyente más pesado. Siguiente. De manera que nombraríamos de esta manera la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a nombrar ahora los sustituyentes correspondientes. Tendríamos primeramente 1,1 di bromo. Luego en el carbono 3 tenemos un sustituyente butil. Luego tenemos en el carbono 5 un fluoro. Y luego en el carbono 7 tenemos un metil. Y cerramos con el nombre ciclo octano. En el siguiente caso tenemos un dieno que tiene un sustituyente halogenado. En este caso podemos comenzar, vamos a comenzar la nomenclatura desde el extremo que me deje al halógeno en el carbono con menor numeración. La numeración sería entonces desde este extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso nos deja con el nombre 3, bromo, hexa, perdón, hexe. Vamos a volver aquí para que quede claro. 3, bromo, hexa y recordemos que en el caso de los dienos debemos colocar la numeración correspondiente a donde se encuentran los dobles enlaces y luego la terminación dieno. Tenemos una última estructura de un compuesto orgánico halogenado aromático donde tenemos bromo y una cadena de alcano como sustituyente. En este caso la prioridad la va a tener el halógeno y eso nos deja la cadena alquilada en el átomo de carbono 4. El nombre de este compuesto sería 1, bromo, 4, hexil, benzeno. En el segundo ejercicio nos piden que escribamos la estructura correcta para cada uno de los siguientes compuestos. Comenzamos primeramente con el 5-metil-3-propil-3-yo-hexano. Vemos que la cadena principal de este compuesto es una cadena de 6 átomos de carbono y en esta cadena tenemos un sustituyente metil en el átomo de carbono 5, un sustituyente propil en el átomo de carbono 3 y un sustituyente yodo también en el átomo de carbono 3. Seguidamente tenemos el 1,4-dibromo, 6-cloro, 4-etil, 2-isopropil, hexano. Nuevamente aquí tenemos una cadena de 4 átomos de carbono. Voy a borrar la primera estructura para que no tengamos confusión. En este caso tendríamos una cadena de 6 átomos de carbono y en ella tenemos sustituyentes bromo en los átomos de carbono 1 y 4. Tenemos también un sustituyente cloro en el átomo de carbono 6. Tenemos un sustituyente etil en el átomo de carbono 4 y tenemos un sustituyente isopropil en el átomo de carbono 2. Esta sería finalmente la estructura del compuesto. En el caso C tenemos el M-cloropropilbenzeno. Sabemos que la nomenclatura para compuestos aromáticos M quiere decir que los sustituyentes se encuentran en la posición 1 y en la posición 3. De manera que vamos a poner el cloro en la posición 1 y el propil en la posición 3. En la siguiente estructura tenemos el 1,4,5,5 tetracloro 3 etil 2 isobutiloctano. Vemos que esta estructura tiene como cadena principal una cadena de 8 átomos de carbono. y tenemos sustituyentes en el átomo 1,4 y el átomo 5 correspondientes a cloro. 1 en el átomo 1,1 en el átomo 4 y 2 en el átomo 5. También tenemos en el átomo de carbono 3 un sustituyente etil. Y en el átomo de carbono 2 tenemos un sustituyente isobutilo. En la siguiente opción tenemos el tribromo metano. Voy a borrar la estructura anterior para que no haya confusiones. Aquí tenemos solamente un átomo de carbono unido a tres átomos de bromo. El cuarto enlace del carbono sería con un átomo de hidrógeno y esa sería la estructura del tribromo metano. Finalmente en el caso de la estructura F tenemos el transunobromo 2-fluorociclohexano. En este caso tenemos un ciclo donde los dos sustituyentes se encuentran en la posición trans. De manera que debemos dibujar uno hacia fuera del plano y el otro hacia dentro del plano. Para especificar que se trata de un compuesto transunobromo 2-fluorociclohexano. En el tercer ejercicio nos solicitan que indiquemos cuál sería el producto predominante en la siguiente eliminación E1 para el compuesto que vemos en pantalla. Recordemos que en la eliminación E1 el producto que vamos a obtener es un alqueno. Y que se da por la formación a través de un carbocatión. El halógeno saldría del compuesto como un grupo saliente y se formaría un carbocatión donde luego posteriormente se va a formar un doble enlace. Recordemos que la regla importante en este tipo de casos es que el doble enlace que se forma siempre es el más sustituido posible. De manera que la opción correcta para formar ese doble enlace sería entre estos dos átomos de carbono que son los más sustituidos. De manera que ese sería el producto principal de esa reacción. En el ejemplo 4 nos piden que para cada uno de los siguientes pares de compuestos seleccionemos cuál sustrato sufriría de una reacción SN2 más rápido. Aquí lo que debemos recordar de las reacciones de SN2 es que se favorecen para aluros primarios. Así que esa va a ser la principal característica que vamos a estar buscando. En el primer caso vemos que tenemos un compuesto donde tenemos un aluro primario y tenemos un compuesto donde tenemos un aluro secundario. Como acabamos de mencionar la SN2 se ve favorecida para la SN1. De manera que este sería el sustrato más rápido para ese tipo de reacción. La opción 1. Y en el segundo par de compuestos tenemos un aluro que está sustituido en un carbono secundario en ambos casos. Tenemos dos compuestos secundarios. Aquí qué tan sustituido es el sustrato no nos va a servir para determinar cuál compuesto reacciona más rápidamente. Lo que sí podemos utilizar como criterio es el impedimento estérico. Observemos que este compuesto tiene en el átomo de carbono unido al halógeno un grupo etilo de un lado y un grupo isopropilo del otro. Mientras que en el siguiente compuesto tenemos un grupo isoutilo y tenemos solamente un metilo de un lado. Esto hace que la opción 4 sea un sustrato menos impedido que el sustrato 3. De manera que la opción más rápida sería la opción 4 y la opción 3 sería la de la reacción más lenta. En el ejercicio 5 debemos escoger cuál sería el producto formado para la siguiente reacción de tipo SN1. Recordemos que en la reacción SN1 lo que vamos a observar es que se da la sustitución del nucleófilo entrante por el grupo halógeno. Podemos ir descartando algunas de las opciones que vemos entre los posibles productos de la reacción. Primeramente recordemos que la reacción SN1 da como producto una sustancia que es por lo general un alcano. es decir, no vamos a encontrar la formación de dobles enlaces de manera que podemos descartar la opción B. Podemos descartar también la opción C debido a que aunque parece que en ese caso está ocurriendo una sustitución lo que se está adicionando no es la parte nucleofílica del reactivo sino que lo que se está adicionando es la parte electrofílica de manera que esto no corresponde a una reacción de sustitución nucleofílica. La opción D también la podemos descartar debido a que no se está dando la sustitución como tal solo se está perdiendo el halógeno como grupo saliente de manera que esta opción también está errada. Esto nos deja con que la opción correcta para este mecanismo es la opción A. vemos que se da la sustitución del halógeno por el grupo nucleófilo y que además concuerda con el hecho de que se ve mediante un mecanismo SN1 debido a que se forma un carbocatión secundario en ese mecanismo. En el ejercicio 6 debemos indicar cuál es el producto principal de la siguiente reacción y debemos indicar también mediante qué tipo de mecanismo es que ocurre posiblemente. observemos que tenemos de entrada como reactivos un aluro de alquilo que es terciario y está reaccionando con una base débil como nucleófilo. Según lo que hemos conversado a lo largo de las biotutorías podemos ir descartando algunos de estos productos. Podemos descartar primeramente la opción 4 debido a que no es una sustitución ni tampoco una eliminación. Entonces no corresponde a ninguno de los dos productos que podemos esperar. También podemos descartar la opción 1 debido a que se trata de una sustitución y como hemos conversado cuando tenemos un sustrato que es terciario y una base débil la sustitución no es tan favorable como la eliminación además de que recordemos que es un sustrato bastante impedido de manera que la sustitución no se ve favorecida. Muy posiblemente el producto sea de una eliminación. Tenemos dos opciones La opción 3 la podemos descartar debido a que se trata de la eliminación donde se produce el alcano menos sustituido mientras que la opción 2 vemos que si se da la formación de un alcano más sustituido. Es muy posible que este tipo de reacción se lleve a cabo mediante un mecanismo de eliminación de tipo 1 debido a que por lo impedido que se encuentra el átomo de carbono donde se va a realizar el proceso es más factible que se elimine primero el aluro y luego se dé la formación del doble enlace a que la formación del doble enlace y la eliminación del aluro se dé de manera simultánea. Y en la pregunta 7 nos solicitan que completemos las siguientes reacciones con los productos correspondientes. En la opción A tenemos una reacción de tipo SN2 con un ión etóxido. Aquí se va a dar una sustitución donde el producto que vamos a obtener es el siguiente éter. Se sustituye el grupo halógeno por el grupo alcoóxido. En la segunda opción tenemos una eliminación de tipo E2 donde reacciona el ión alcoóxido con el aluro de alquilo. en este caso vemos que tenemos un aluro de alquilo que es secundario y mediante un proceso de eliminación debería formarse un doble enlace en la posición donde se encontraba originalmente el átomo de cloro. Observemos que el alqueno que se forma es el más sustituido. Finalmente tenemos la reacción de un aluro de alquilo terciario con agua mediante mecanismos SN1 y E1. El producto de la sustitución sería la sustitución del halógeno con un grupo OH mientras que la eliminación nos daría como producto final de la reacción la formación del siguiente alqueno. Observemos que la formación del alqueno va a ser igual independientemente de entre cuáles átomos de carbono vayamos a formar el alqueno. De parte de la Cátedra de Ciencias Quínicas esperamos que esta videotuturía haya sido de su utilidad. Muchas gracias.